Al igual que en el Pacífico, las autoridades han ocultado los casos de COVID-19 en la Costa Caribe como supuestas neumonías atípicas, denuncia Daisy George. Lo que sí hay es que la gente está informando que tienen que tomar las muestras, mandarlo a Managua y luego recibirlas. Y lo que se recibe, por lo general, reciben que está negativo con el caso particular de COVID. ¿Pero han tenido síntomas? ¿Hay habitantes que realmente reportan este tipo de circunstancias? Hay varios habitantes que han tenido ese síntoma y ocurrió algo hace una semana aproximadamente. El tema es que le dicen que mueren con problemas de neumonía asintomática. Por otro lado, expone que persisten las demandas de los caribeños en cuanto al respeto de sus tierras y propiedades. El tema es realmente el uso de la TIC de territorio. Han promulgado la ley. Promulgado la ley 445, la gente se alegró mucho, del cual tenía cinco etapas. Cinco etapas. Los cuatro primeros que eran para poder delimitar y poder demarcar. Se hicieron y le entregaron los títulos, pero para nada. Ahora tienen presencia. Presencia de colonos armados. Marcos Medina, Noticias 12.